He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgazas Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejaste así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos ¡Solo con mis sentimientos!